¡Mamá, vengo más tarde! ¡No es que me vaya a ir donde cata porque me golpeaste un montón y me está doliendo todo el cuerpo! ¡Hasta luego, mamá! ¡Ay, por fin! ¡Por fin voy a dejar de hacer el chaco de boxeo en esa casa, chicos! ¡Estoy todo maltratadito y todo golpeado! ¿Que ustedes no saben por qué estoy todo golpeado? ¿Y me están preguntando por qué? ¡Ay, si quieren saberlo, vayan a ver el video en la descripción que está en el canal de mi hermano! ¡Así que todo el mundo vaya! ¡No puede ser! ¡Me golpearon bastante fuerte! Y todo este rato me he estado regañe y regañe y regañe y regañe ¡Y solo me regañan, la verdad! Pero bueno, no pasa nada Al menos siempre puedo contar con Catanuncia que me va a cuidar Y no me va a dejar que mi mamá me golpee más A ver, voy a ir donde Catanuncia Y si Catanuncia no me ayuda, le voy a decir a Pamis ¡Catanuncia! ¡Ábreme la puerta! ¡Estoy en tu patio! ¿Quién es? ¡Soy Juan Chistico, yo! ¡Cata, Cata! ¡Ándale! ¡Ya tengo todo listo! ¡Ay, con permiso, chicas! ¡Cuancho! ¡Yo estoy todo golpeado y maltratado! ¡Quítate! ¡Déjame pasar! ¡Ahí está! ¡Ay, es que andamos muy ocupadas! ¡No pasa nada! ¡Yo no vengo a estorbarle! ¡Sólo vengo a acostarme acá! ¡Venía buscando un lugar donde pueda descansar! ¿No me ven todo golpeado y maltratado? ¡Pero vea que te cure tu mamá! ¡Nosotras qué tenemos que ver! ¡Es que ese es el problema, chicas! ¡Mi mamá fue la que me hizo esto! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo perdió?! Bueno, a ver... El video está en el canal de Dólar, pero se los voy a resumir un poco. Es que he perdido un montón de materias y... Y me pegó muy duro. Reprobé muchas cosas... ¡Au! ¡Au! ¡Ya te habíamos dicho que estudiabas, pero yo creo que eres un flojo! Flojo tu abuela, la verdad, pero escúchame... ¡Ay! ¡Oyes! ¡Dejen de golpearme! ¿No ves que me vienen golpeando desde allá? Y ahora vengo acá y me golpean también. ¡Yo creo que me estoy preocupando de que estudiaras y no me hiciste caso! Bueno, pero no merezco que me golpeen más. ¿No ves que llevan todo el día pegándome? ¡Basta, por favor! ¡Ay, pero...! Solo tengo misericordia con este pobre calvo que se viene a acostar acá. ¡Tenemos un día muy especial, Pami, si yo quito! ¡No estamos como en nuestros planes! ¡No, Juancho! ¡Vete con dólar o con bruxi! ¡Sí, vete con...! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero por qué me golpean? ¿Y qué día especial tienen ustedes dos que no quieren invitarme ni dejarme acá? ¡Reposar y ocultarme de mi mamá que es un monstruo! ¡Pues el día tan especial que tenemos no te incumbe! ¿Qué? Oye, estás muy grosera conmigo. ¿Acaso no tienen piedad? ¡Jancho, no te merecias! ¿Eso por no estudiar? ¡Ni modo! ¿Eso fue tu culpa? ¡Sí! Bueno, ¿saben qué? Voy a pedir ayuda a alguien más, Mela. Pero, vuelveme a repetir. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes dos solitos? ¿Cuál es su vida especial? ¡Udia de chicas! ¡De chicas! ¡Y tú no eres una chica! ¡No, pero puedo serlo! ¡Hola, Cata! ¿No? Pero, ¿cómo que vas? Si lo acabas de hacer perfecto, ni siquiera se le hace la diferencia. Soy la chica más linda de las tres. Bueno, Cancho, a ver. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, lo que quiero es que me dejen pasar un tiempo con ustedes. Tal vez tres, cuatro años viviendo aquí. Y a mi mamá se le olvida que reprobé tanta materia. ¿O tal vez se le olvida que tiene un hijo? ¿También, también, también? Sí, para siempre, ajá. También se le puede olvidar. Oye, pero, Cata, ¿tú no estás escuchando a Pamis como rara? No, no. No te entiendo muy bien, Pamis. Pero, bueno, no importa. El caso es que yo me voy a quedar aquí un tiempo y mientras mi mamá me olvida. ¿Está bien? Solo un ratito. Si quieres me puedo quedar en la parte de arriba. No hay problema. Intentaremos no estorbar. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¿Pero qué tiene que ver que me quede un poquito...? ¡No, no, no, no! ¡Tenemos aquí nuestro esmalte de uñas, nuestro brillantino! Espera un momento. Esmalte de uñas, brillantina. Pamis, acá en tu casa y te subí a la cama con zapatos como si no hubiera nada. Ya sé qué está pasando aquí. ¡Ya sé qué está pasando aquí! ¡No me digan que ustedes dos! ¡No me digan que ustedes dos! ¡No! ¡No me digan que ustedes dos piensan hacer una pijamada juntas! ¿Cata? ¿Piensan hacer una pijamada juntas sin mí? ¡Van a hacer una pijamada de chicas sin Juancho! ¡Ay, Juancho! ¿Para qué te queremos aquí? Y aparte tú te echas pedos, te orinas en la cama, broncas, tiras baba y aquí nosotros no hacemos eso. ¿Cómo que no? Si tú tiras hasta baba, tú te haces popó en los pantalones todos los días, es más... ¡No! ¡Estás loco asqueroso! Bueno, ¿saben qué? Yo tampoco les voy a rogar que me dejen estar en su sucia pijamada. ¡Me largo digno! ¿Me dejen estar en su pijamada, por favor? ¡Que te quedes en el sofá! Bueno, está bien. Me voy para la parte de abajo. Disfruten. Me dio lástima. ¿Lástima? Pues yo le digo que se quede en el sofá nomás. ¡Pobre de mí! Es que se quede ahí, aunque sea, porque es que la mamá no lo quiere, porque es un engendro así todo feo. Oye, estoy escuchando, imbécil. ¡Juancho, no lo sabes lo que me importa! Quizás que es una nota, se brindó hasta mis tareas. Bueno, lo sé, pero ya no tengo la culpa. Una nota no me define como ser humano. Así que cállate. Bueno, mira. ¡No! ¡Mira! ¡Ya acá está, acá está, Juancho! Mira. Yo le doy una oportunidad a Juancho de que se quede con nosotras, pero... El primer pedo que se echa lo sacamos de la casa, Cata. ¡Lero, lero! ¡Canderero! ¡Cata Anuncia! ¡Cincodero! ¡No te vayas a pilar un pedo porque de verdad que los pedos que te he hecho son tóxicos! Pero que no me voy a echar nada. Además me voy a portar muy bien. Me peinan, pínteme las uñas, por favor. A ver. Las uñas. ¡Oh, o sea, todavía quiero que lo pintemos! ¡Sí! ¡Tú nos debes de pintar a nosotros! ¿Qué? Bueno, ¿a nosotros? Sí, a Cata y a mí. Sí, a nosotras. Sería a nosotras, ¿no? Eso está muy raro. Pero bueno. Ah, mira. Para mí lo que le voy a hacer es un corte de pelo especial. Agarro estas tijeras. Por favor. ¿Me lo puedes cortar como tizoc? ¿Las puntas? Claro que sí. Voy a cortártelo como un panzón. Ahí voy. ¡Toma! Ahí va. Ay. Este mechón de aquí. ¿Cómo estoy quedando, Cata? Ay, bien guapa. Ahora sigue, Cata. Le quedó un pelo. ¿Y yo? No, ya. Mejor no, ¿verdad, Cata? No, ya, ya, ya. Ya quedó muy bien. Sí, sí, súper corto. Ya, no hace falta, Pami. Ya, tranquila. ¿Ok? Ah, bueno. Por cierto, desde el partido de ahora, échate mucho champú, por favor. Y sobre todo en la parte de la corona. ¿Por qué? No, por nada, Pami. No, por nada, por nada. Entonces, ¿cuándo nos vamos a pintar las uñas y hablar de chismes? Oye, ¿saben qué me enteré? ¿Qué? Yo tengo mucha flojera. Ah, no, 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 no. Acá venimos una pijamada de chicas. Y lo que vamos a hacer es hablar de chismes. Yo sé un montón de chismes. ¿Qué pasó? Les digo que chisme averigüé. ¿Cuál? Que hay un chico que le gusta mucho a Cata. ¿Eh? ¿Sí? Todos los días la espía y todos los días la mira. Y tiene un balcón hecho solo para observar a Cata con un telescopio. No, pero si es un enfermo, ¿entonces? Sí. ¿Cómo que la observa y todo? Claro, es un asco de persona. Y que Cata duerme así en esta posición aquí con la lengua afuera todas las noches. Y él está, mírala y mírala. ¡Qué miedo! Ah, ¿ya se dieron cuenta que duermes como becerro? Sí, Cata duerme como becerro. ¡Ay, pero es un agua íntimo! ¡Ay, no! ¡Hay cara más dándolo! Sí, ya luego les digo quién es. ¿Y dónde es la casa, Juancho? ¿Qué dices? Pues si la única que se ve aquí es la tuya. No, pero es otra parecida a la mía. Yo no soy. Es otra que es más lejos, ¿sabes? Por eso digo que es con telescopio. ¿Qué pasa? Llegó muy extraño. Está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¡Sí, algo muy extraño! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me voy abajo. ¿Cata? ¿A dónde fue Cata? ¿Cata? Pues abajo. ¿Y para qué te vas para abajo, Cata Anuncia? A buscar algo de comer. Vamos a comer algo y ahora sí vamos a dormir, que ya es de noche. Bueno, ya tengo mucho sueño. Yo también, Cata Anuncia. ¿No quiero un poco de pastel? Bueno, un poquito, está bien. A ver. ¡No! ¡Te vas a zurrar en la cama, Juancho! ¿Qué me voy a estar zurrando? Me acabo de comer el pastel y yo hoy me hice el estómago de hierro. ¿Comiste huitlacoche? ¡Huitlacoche, tu abuela! No sé ni qué dijiste, pero está bien. Bueno, a ver. ¡Ya! Ahora viene la mejor parte de la noche, chicas. ¡La dormida! ¡Sí! ¡Para concluir con la pijamada! ¡Sí! ¡A dormir! ¡Vamos a descansar! ¡A ver, a ver! ¡Ya estoy aquí! ¡Yo estoy aquí, Juancho! ¿Cómo que irme de aquí? ¡Vamos a dormir los tres en la cama! ¡Sí! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay! ¡Cállate, famis! ¿Cómo que estás roncando? ¡Cata, ven! ¡Ven! ¡Déme espacio! ¡Acércate y te pongo la piernita encima! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Diga! ¡Cállate! ¡Almodo, Catanus! ¡Ya deja de quejarte! ¡Este animal no deja de roncar! ¡Cállate! ¡Deja de roncar! ¡Que pareces un motor! ¡Yo sería capaz de roncar! ¡Ya, Juancho! ¡Cállate! ¡Deja de dormir! ¡Ay, bueno! ¡Me callo! ¡¿Por qué huele a pata?! ¡Cállate, Cata! ¡Eso es esteroso! ¡Mentira! ¡Mis patas están en otro lado! ¡Ey! ¡Cata! 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 ¡Huele a cabeza, Juancho! ¡Mira! ¡No se lavo! Bueno, ¿sabes que también huele a cabeza? ¡Hueles a cebo! ¡Tu madre huele a cebo! ¡Deja de dormir, más bien! ¡Échate de dormir, roncona! ¡Ay, es mal! ¡Les voy a cantar una canción! ¡No, por favor! ¡No dermacea, mi niño! ¡Qué asco! ¡Levántate! 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 ¿Para qué me quiero levantar? ¡Deja de dormir, imbécil! A ver, vamos a acostarnos a dormir. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena noche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estás cómoda mis piernas, canta! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Bueno, está bien, ahora sí, vamos a descansar. ¡Voy a cantarles una canción yo! Duérmete, niño, duérmete ya, que viene pa' mi si te comí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Niño Que viene pa' mi ya Que se hace de noche ¿Quedo más miedo? ¿Quedo más miedo? Que venga Juancho Cállate, Cata, deja dormir Es que es la costumbre A ver, a dormir Buenas noches, chicas Ya cállate, Juancho Por cierto, Cata, estoy en una muy buena posición A dormir Descansen hasta mañana Cata Cata, Cata Cata, se está pudriendo aquí Se murió Cata La mataste con un pedo Asesino Mataste a Cata con un pedo La mataste bien Ya, ya me voy Por eso te la maté, corrió No, mire, la casa llegó ¡Eso! Buenas noches No vuelvas más Ven, Pami ¿Cómo te atreves a matar a Cata No se nos da? Pero si tú... Bueno... Está bien, otra vez acá afuera Y Pami no sabe subir unas escaleras Eso bien, Pami Sube las bien Las pudo subir Y bueno Creo que me voy a robar unas zanahorias Y voy a quedarme con la casa de Pami Ni se va a dar cuenta Que voy a dormir aquí Así que chicos Vamos a tocar el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Y suscribirse También suscribirse al canal de mis amigos Que está acá abajo en la descripción Suscribirse al canal de mi hermano Al de Cata Al de Pami Al de Blanco Al de Trucha Y si se me olvidó alguno Pues suscríbase también Ahora sí chicos Nos vemos Somos los mestizapendientes Nos vemos chicos Hasta luego Hasta luego